Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de uno de los escritores más importantes del siglo XX. Junichiro Tanizaki comenzaría su producción literaria en 1910, publicando su primera novela cuando solamente tenía 14 años de edad. Su obra capturaría por completo la vida cotidiana japonesa antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1956 y 1961 correspondientemente, escribiría sus últimas dos novelas. Y para nuestra suerte de los que hablamos en español, se está editando en un solo libro, como pueden ver aquí en mi biblioteca. En la primera novela de esta recopilación que se llama La Llave, conoceremos el diario personal de una mujer y el diario personal de un hombre, los cuales se encuentran casados durante ya varios años, tienen un hijo que ya es un adulto y ambos le son infiel el uno al otro. El diario de cada uno se encuentra resguardado en una gaveta personal, en el cual ellos creen que solamente tienen la llave. Lo que no sabe el uno del otro es que cada uno tiene la copia de la otra llave, por lo que se la pasan espiando el diario del otro. Claro que astutamente ninguno lo va a revelar en su diario personal que está espiando el diario del otro. Lo que sí va a suceder es que teniendo la idea de que en algún momento tal vez uno espía al otro, lo que ya está sucediendo, van a empezar a adornar sus historias de infidelidades, lo que resulta muy curioso para nuestros dos lectores, ya que nos van a dejar con la gran duda de que si lo que está pasando realmente alguna vez sucedió, o si incluso realmente si son infieles. En la segunda historia, diarios de un viejo loco, vamos a conocer textualmente eso. La historia de un anciano de 90 años que de repente ha empezado a sentir un aumento en su líbido. Él vive con su hijo y su hermosa nuera, a la cual va a intentar seducir a través de la gran fortuna que ha acumulado durante toda su vida. Al igual que en la llave, uno como lector se queda con la duda de que si realmente está pasando esto, o solamente está leyendo las ilusiones de un hombre senil. Ambos textos nos muestran de primera mano una de las instituciones más básicas de la sociedad japonesa, el matrimonio, enfrentándola a los deseos sexuales y a los límites que la sociedad pauta a estos. Yo creo que el gran logro de estas novelas es la eliminación de maniqueísmos, mostrándonos personajes que no llegan a ser completamente buenos ni completamente malos, mostrándonos humanos, personas que tienen motivaciones muy claras de lo que quieren hacer. Estos libros los puedes encontrar bajo el sello de la editorial Ciruela, ya sea por separado o en la colección de bolsillo como la tengo yo. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado con nuestros amigos de la Fundación Japón en México en su biblioteca, o en la Biblioteca Vasconcelos, que si no me equivoco en la Vasconcelos solo está la llave, creo que no está Diario de un Viejo Loco. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó o no te gustó? Tú cuéntanos. Igual esperamos tus recomendaciones de libros de Asia, ya sea de autores japoneses o de otros países. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido y no olvides darle click en la campanita. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátane! Tenía todo el Pokédex de Pokémon Gold. De hecho, es el único que conozco que escribió durante la Segunda Guerra. ¡Qué valiente! Sí, es como... fue como un Yatus de todo en Japón. Estamos en Yatus de la vida. ¿Fue en la guerra? Veamos... no, ya estaba grande. Si tenía 14 en 1910, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, tendría 30 más. ¿Quién entra? ¿40? 40. Nah, ya no mandas a alguien de 40 años a la guerra. Sí, si no tiene... Si no tiene soldados, sí, pero... Sí, ellos ya no tenían. Sí, pero también estamos hablando de alguien de lana. Mishima se salvó de ir a la guerra por este... estaba enfermo. ¿Ah, sí? ¿Qué se me hace? Estoy enfermo. De hecho, después eso lo perseguiría, porque sí se... sí fue como de... como que tuvo un momento de demostrar mi... de demostrar mi valentía y no lo hice. Deshonor a mí, deshonor a mi baja. Y después como se volvió otaku del ejército. Deshonor a mis tripas. Las ventajas de vivir en una ciudad que tiene, este... bibliotecas con estantes especializados en Japón. Porque hace poco me hice amigo de una niña chilena que le gusta la literatura japonesa, pero pues ella te lo tiene que pedir todo. ¿Online? Online. Y sí me cuenta que Leo le tardan hasta siete meses en llegar los libros. Eso le tardó en llegar, este... confesiones de una máscara de Mishima. Y yo así de... ah, yo solo tengo que caminar tres calles. Que llegó a ser nominado para el premio Nobel. Nobel. Es el Nobel, pero... El chiquito. El chiquito. Eso es... Eso es todo. Eso es todo por hoy. ¡Gracias por ver el video! Gracias.